Viva la temporena de becero, viva la gente en la suave porque yo muero Ella tiene por ojos rojones, caracoles y que espalizan Deseado de que no se hizo, es un grito como a vencerar Es la verna de triana, viva la gente en la suave porque yo muero Es la verna de triana, viva la gente en la suave porque yo muero Es la verna de triana, viva la gente en la suave porque yo muero Viva la temporena de becero, viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero Viva la gente en la suave porque yo muero